Muy felices de que la gente pueda tener certeza jurídica en su propiedad, que la gente pueda accesar también ya a programas federales con esto, que la gente pueda tener mayor seguridad de su propiedad y sobre todo pueda heredarle también a sus familias algo que ahora sí, verdaderamente con este documento ya es de ellos. Estas acciones prácticamente se están haciendo gracias a lo que nos ha inspirado el gobernador Esteban Villegas Villarreal. Esteban Villegas siempre nos ha dicho hay que trabajar en equipo, porque si un título de esta naturaleza se siguiera todo el trámite costaría alrededor de 20 mil pesos. Y nosotros aquí en COESBI firmamos acuerdos con todas estas dependencias, tanto del gobierno del estado como del gobierno municipal. Y eso ha hecho que nosotros ahorita en este momento estemos entregando alrededor de 350 títulos de propiedad en alrededor de 54 colonias. Pero no nada más esto, hemos entregado ya prácticamente más de 2 mil títulos ahorita en este momento, porque también lo hacemos en municipios como Santiago, como Guadalupe Victoria, como Gómez Palacio, etcétera, otras partes. Eso nos da, la verdad, muchísimo gusto. La gente está feliz porque independientemente de que no pudimos entregarlo en un evento, de todos modos la gente está contenta porque esto es más rápido. Gracias a Dios y al señor gobernador que ahora se nos van a entregar nuestros títulos de propiedad. Y pues es ya un título seguro. Es un patrimonio que le voy a dejar a mis hijos y pues agradecida. Le agradecemos mucho y pues gracias por su apoyo porque hay mucha gente que lo necesita mucho. Realmente fue rápido, o sea, me atendieron rápido, siempre me atendieron bien. Ya es un patrimonio que ya les puede dejar uno a ellos y pues vivir bien sin andar en renta y eso va. Ya no batallé uno tanto. Muy, muy contenta y agradecida porque el trámite fue, realmente no fue muy tardado. Un gran logro, verdad, para mi familia. Tenería un título de propiedad. Muy agradecida con él y muchas felicidades por el gobierno de Esteban. Y pues esperamos realmente que siga haciendo obras para beneficio de los duranguenses. Gobierno del Estado de Durango.